Voy a proceder en este momento a comprar la moneda Sucrecoin, clic en mercados, bajo hasta la moneda Sucrecoin XSR, voy a poner un corazón para que así se aparezca en la parte superior de la página, hay una orden que están comprando en 91 y lo están vendiendo en 127, yo voy a comprar en 91 Satoshis, clic aquí para que se active el precio al cual voy a comprar, clic aquí en comprar, clic aquí en la cantidad que voy a comprar, voy a invertir y doy clic en comprar, clic en sí, en este momento se acaba de colocar mi orden, si se ejecuta yo voy a recibir 10,989 Sucrecoins, voy a esperar unos minutos a que se ejecute la orden, no pasaron ni 5 minutos y ya se ejecutó la orden, alguien me acaba de vender los Sucrecoins. Gracias por ver el video.